Chichi 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 No es que sea un santo, soy un pecador Yo no tiro la primera piedra Pero lo prohibido no me llama tentación Pues lo ajeno siempre se respeta Cometí errores, pero son míos Compartir mujer, no es mi estilo Linda pero falsa, aprendí Que cuando le ríes suena es porque pierdas traerá Qué grande mi error, pese a tu reputación Me rey en ti, caí en ti Asco que me das, te quieras graduar De la estrella era mi señora Tú eres la culpable, que la fuerza de mi amor Pues se rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano, transparente, fácil para amar Pero a mi duda le pido un demonio sin desidonear Hasta el orden socho en ti Es tú Llora negra Llora Maldito sentimiento Mi amor es dulce como miel Doble filo Pero las presiones me vuelven tan cruel Doble filo Mi naturaleza, dame mi devoción Doble filo Yo que te saqué, cancelé tu amor Doble filo Emocionándote de serie en Instagram Doble filo Tienes más millas que un avión no me hagan hablar Doble filo Y así no te va a castigar Doble filo Desfrazándome una de serie de buenas y no te estará ¡Gracias chicos!